Entramos en la crónica negra, abrimos el expediente del hijo de Sam. Mis padres tenían grandes esperanzas en mí, trataban de criarme de la mejor forma posible, me alimentaban, me vestían y me daban amor, pero yo no respondía a ese amor, lo rechazaba, era tan autodestructivo. Abrimos el expediente de David Berkovich. Nombraba a Lucifer una y otra vez, lo invocaba diciéndole hijo del dolor, le decía príncipe, mi príncipe, ven a mí ahora mismo, toma el control de este ser. Entonces me sentí despojado de mi personalidad y que algo me poseía de alguna forma. El joven Robert Violante no sabía que aquella noche del 31 de julio de 1977 se convertiría en la última víctima de un despiadado asesino. El hijo de Sam. Sobre las dos menos cuarto de la madrugada, después de cenar junto a su pareja, Robert y ella se subieron al coche y se adentraron en un lugar tranquilo. Buscaban un rato de intimidad antes de volver a casa. En ese instante, David Berkovich, apodado el asesino del calibre 44, salió de entre las sombras con su revólver en la mano. Se acercó al coche con sigilo. Se inclinó ante la ventanilla del copiloto. Y disparó cuatro veces. El resultado fue espantoso. Stacy murió pocas horas después en el hospital, a consecuencia de las graves heridas que tenía en el cráneo. Su novio, Robert, sobrevivió. Pero lo hizo en unas condiciones lamentables. Las balas le habían destrozado los címpanos. Y le habían reventado las dos cuencas oculares. Quedó ciego y sordo. Para el resto de su vida. Esta sangrienta escena fue el último acto criminal del hijo de Sam. Después de asesinar a once personas y dejar gravemente heridas a algunas más, David Berkovich fue condenado por un jurado popular a seis cadenas perpetuas. Hoy, el asesino del calibre 44, aquel que aseguraba matar por órdenes de un perro poseído por el demonio, cumple condena en una prisión de máxima seguridad. Hoy día, su revólver se expone en un rincón del museo del FBI. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Esta noche vamos a hablar de un hombre, de un asesino, David Berkovich, que decía que mataba siguiendo las órdenes de un perro que estaba poseído por el demonio. No dejarás de sorprenderme, Frías. Pues sí, desde luego. ¿Qué nos puedes contar sobre David Berkovich, conocido, entre otros apodos, como el asesino del calibre 44? Pues David nació el 1 de junio de 1953, en la ciudad de Nueva York. En casa no fue precisamente un niño deseado. Su madre, Betty Brother, se casó a los 19 años con un hombre que la abandonó a los pocos meses. Tiempo después, comenzó una relación con otro hombre, en este caso con un agente inmobiliario llamado Joseph Clayman, que estaba casado y del que se quedó embarazada. Pero Joseph le dijo que si quería que se siguieran viendo, tendría que deshacerse del bebé. Pero Betty, que no quería abortar, prefirió tener al niño y darlo en adopción. Y fue de esa manera como los padres biológicos de David se desvincularon de su hijo. Por tanto, entiendo que fue adoptado. Sí, la verdad es que esa adopción llegó bastante rápida. Lo hizo el matrimonio formado por Nathan y Per Berkovich, un matrimonio que llevaba muchos años sin poder tener hijos y fueron ellos precisamente los que le dieron su apellido. Por desgracia, la madre adoptiva falleció cuando David era un adolescente de 14 años, pero él siguió viviendo con Nathan en una casa en el Bronx a la que se mudaron después del fallecimiento de la madre. Yo era más cercano a mi madre que a mi padre. Mi padre trabajaba siempre, seis días a la semana. No era su culpa. Tuve problemas toda mi juventud, emocionales y mentales. Cuando ella murió, lo perdí todo, claro. Fue en aquella época cuando David comenzó a convertirse en un tipo raro, un joven que en el colegio era tímido, que sacaba malas notas por andar siempre en su mundo, en las nubes, pero que en la calle era bastante violento, formando parte de algunas bandas callejeras y aprovechando que físicamente era un chico fuerte, un chico grande. Con las chicas, eso sí, siempre fue muy retraído. De aquella época, de aquella época de su juventud, solamente se le conoce una relación fugaz con una joven llamada Iris, pero fue una relación que no llegó a nada. David Borkovic, nuestro protagonista de Reconocería más adelante lo siguiente. Mis padres estaban constantemente preocupados por mi comportamiento extraño. Sabían que yo vivía en un mundo imaginario y no podían hacer nada contra los demonios que me atormentaban y controlaban mi mente. Mis padres tenían grandes esperanzas en mí, trataban de criarme de la mejor forma posible, me alimentaban, me vestían y me daban amor, pero yo no respondía a ese amor, lo rechazaba, era tan autodestructivo. En 1971, su padre Nathan se vuelve a casar y David no se llevó muy bien ni con la mujer ni con una hija que aportaba este señor, con su hermanastra, ¿no? Efectivamente, se llevaba a matar y por eso decidió alistarse en el ejército para de esa manera poder alejarse de su nueva familia. David pasó un año en Corea y al regresar tuvo un grave conflicto con Nathan porque su padre adoptivo, al igual que su esposa ya fallecida, era judío. David, durante esa etapa militar, se había vuelto baptista y a su regreso pues parece que comenzó a criticar duramente el judaísmo y eso provocaba muchas peleas, peleas además en las que Nathan pues comenzaba a darse puñetazos él mismo en la cabeza. Su padre, viendo que la situación era prácticamente irreconciliable, se marchó a vivir al estado de Florida y David se marchó al 2151 de Barnes Avenue en el mismo Bronx. Papá me decía llorando que me sentara a hablar con él. Decía, no te conozco, eres mi hijo y a la vez un extraño. Así era yo, no compartía nada, pero mi corazón y mi mente estaban vacíos, era un libro cerrado sencillamente. Ya tenemos a nuestro protagonista viviendo solo en el 2151 del Bronx. ¿Le resultó difícil comenzar una nueva vida en solitario? Bastante, fue tan difícil que comenzó a sentir nostalgia por aquellos padres biológicos a los que nunca había conocido. por eso se puso como meta el encontrarlos y el primer paso fue conseguir su certificado de nacimiento en el que descubre su auténtico apellido que era Falco. Buscando en la guía todos los nombres con esos apellidos logró dar finalmente con la vivienda de su madre y de su hermana mayor. Pero su timidez fue una especie de freno, él no se atrevió a llamar a la puerta y lo único que hizo fue echar una carta al buzón explicando quién era y dejando su teléfono. Betty Brother llamó a su hijo. Y se produjo un encuentro en el que David también redomó el contacto con su hermana Roslyn. Pero pronto ambas mujeres madre y hermana se dieron cuenta de que algo iba mal en la cabeza de aquel joven de 23 años. Se quejaba de que oía voces en su cerebro. Y sus mudanzas de una casa a otra eran frecuentes como si huyera de algo invisible. Empieza su carrera criminal. ¿Cuándo cometió su primer crimen? Bueno, la fecha clave fue Nochebuena del año 1975 y lo suyo como ahora vas a ver fue propio de una mente desquiciada. Estaba dando vueltas con su coche por la zona del Bronx cuando de pronto vio una chica mexicana que acababa de salir de un supermercado. Entonces aparcó el coche la siguió con un cuchillo en la mano el mismo cuchillo que segundos después le clavó en la espalda. Davis salió corriendo la dejó tirada en el suelo pero por suerte esta muchacha no murió. Curiosamente de camino a casa se fue detrás de otra chica en este caso se llamaba Michelle Forman a la que también le clavó el cuchillo por la espalda y le atravesó el pulmón. Michelle logró llevar a su casa medio arrastras y se salvó también de milagro. Queda claro que no era ducho en el manejo del alma blanca ¿no? No, pero ese problema lo solucionó comprando un revólver un bulldog del calibre 44 que además sería el revólver que lo haría tristemente famoso y a su visible trastorno mental si uno era un hecho casual en una ocasión que entambló conversación con un drogadicto este lo invitó a formar parte de una secta satánica a la que pertenecía una secta que se llamaba los 22 discípulos del infierno que estaba fundada por un anciano Samkar y por sus hijos y le aseguraron incluso que en el grupo se realizaban sacrificios humanos algo que le resultó atrayente parece que la secta le gustó tanto que se mudó de casa se instaló a muy pocos metros de la vivienda de esta extraña familia y empezó a ganarse la vida como cartero pero su mente se había perturbado de tal manera en esta nueva etapa que en las paredes de su vivienda llegó a pintar frases como por ejemplo matar para el amo en este agujero vive el rey malvado o convertiré a los niños en asesinos el primer asesinato de David Berkowitz se produjo en la noche del 29 de julio de 1976 Donna Laubia y Jody Valente de 18 y 19 años estaban en un coche en la puerta de la casa de Donna ellas se estaban despidiendo era la una de la madrugada cuando Donna abrió la puerta iba a entrar en casa entonces vio a un joven que a pocos pasos sacaba un revólver de una bolsa y se ponía en cuclillas ¿qué ocurrió a partir de ese momento? en ese instante David disparó a Donna en el cuello provocando que empezara de sangrarse rápidamente la chica todavía tuvo tiempo de levantar la mano en un intento inocente de frenar la siguiente bala que en este caso le impactó en el antebrazo cuando cayó al suelo estaba prácticamente muerta antes de que su amiga Jody pudiera reaccionar David le disparó en la cadera y dolorida cayó sobre el volante presionando sin querer el claxon aquel ruido infernal por suerte provocó que David huyera y que el padre de Donna saliera de casa para ver que estaba ocurriendo aunque el hombre hizo todo lo posible por salvar la vida de su hija la joven murió en sus brazos la amiga Jody si sobrevivió y pudo dar una descripción del asesino era un hombre blanco de unos 30 años afeitado y con el pelo rizado parece José Manuel que nadie relacionó el siguiente ataque con el que acabamos de contar por la distancia entre uno y otro efectivamente el siguiente se produjo en una zona llamada Queens donde solía vivir y pasear gente adinerada habían pasado ya tres meses desde ese primer crimen y en ese momento en plena noche una pareja salió de un bar de copas eran Carl Denaro un joven de 20 años y Rosemary Keenan una chica de 18 esta pareja decide ir a algún lugar apartado para tener pues un momento de intimidad entre otras cosas porque dentro de pocos días Carl iba a alistarse en las fuerzas aéreas de los Estados Unidos así que buscaron ese lugar tranquilo y entonces se produjo una confusión que posiblemente le salvó la vida a la chica se ve que el asesino David lo que quería era matar a una mujer y resultó que el coche era de Rosemary que era ella quien conducía y por lo tanto era Carl quien estaba en el asiento del copiloto además el chico tenía el pelo largo y David fue a por él pensando que era ella eso parece David se acercó con sigilo a que el Volkswagen rojo sacó su famoso revólver del calibre 44 apuntó casi sin mirar a la ventanilla del copiloto y empezó a disparar a lo loco por suerte solamente una bala impactó en el muchacho concretamente en la parte trasera del cráneo pero no llegó a tocar el cerebro el asesino salió huyendo y a Carl le salvaron la vida en el hospital poniéndole una placa metálica en la cabeza donde faltaba ese pedazo de hueso en la madrugada del 27 de noviembre de 1976 también en Quims en la calle 262 dos jóvenes estudiantes Joan Lómino de 18 años y Don Ademasi de 16 charlaban tranquilamente de pronto por la otra acera se acercó un hombre que al verlas frenó de golpe y cruzó para dirigirse hacia ellas las chicas no se alarmaron al pensar que quizá el desconocido les preguntaría por alguna dirección y así parecía ser porque David acercándose dijo ¿pueden decirme cómo se llega? ¿qué pasó entonces? pues sin mediar más palabras que las que tú has comentado sacó el revólver y comenzó a disparar contra ellas las dos intentaron correr evitar las balas pero algunas llegaron a impactar David Berkovich salió corriendo y se perdió por aquellos callejones un vecino que vio la escena llamó rápidamente a la ambulancia y hubo suerte suerte relativa claro a Donna la bala se le había incrustado en la nuca pero su herida no revistió gravedad pero el caso de Joan fue peor la bala le había destrozado un tramo de la columna vertebral y quedó parapléjica ¿estos intentos de asesinatos hasta el siguiente crimen pasó mucho tiempo? bueno el siguiente ataque fue más repentino que los anteriores de hecho el superviviente ni siquiera llegó a ver al asesino y fue el 24 de enero de 1977 John Diehl de 30 años y Christine Freud de 26 que eran novios desde hacía bastante tiempo acababan de salir del cine y pensaban volver pronto a sus casas porque era una noche de mucho frío al subir al coche que tenía los cristales empañados precisamente por el frío comenzaron a besarse después cuando Christie arrancó el coche ese Pontiac el cristal de una ventanilla reventó John no sabía lo que había ocurrido y cuando se giró vio a su novia sobre el volante sangrando abundantemente murió poco después en el hospital la bala le había destrozado el cráneo a partir de ese momento al corroborar que todos los ataques habían sido realizados con un revólver del calibre 44 los agentes empezaron a pensar que un mismo asesino estaba detrás de cada crimen lo único que les confundía era el cambio de aspecto según los testigos unas veces tenía el pelo moreno y corto otras largo y rubio y el asesino José Manuel vuelve a las andadas el 8 de marzo de 1977 si ese día a eso de las 7 y media de la tarde Virginia Boskerichian una estudiante armenia regresaba de la universidad de Colombia en Manhattan hacia su vivienda en Exeter Street en ese momento se tropezó con un hombre que la encañonó con un revólver y sin mediar palabra le disparó en la cara aunque ella había intentado taparse con los libros que llevaba la bala los atravesó le entró por el labio y se incrustó en el cerebro con lo cual la muerte fue inmediata y se dio una casualidad terrible en ese instante la policía activó a varias patrullas para que detuvieran pues a cualquier vehículo conducido por un hombre blanco al menos los que fueran sospechosos y tiempo después David Berkowitz contaría como llevando el revólver al lado en la misma guantera pasó junto a un control que en ese mismo instante acababa de terminar o sea de haber durado un poquito más ese control ahí habría terminado su etapa criminal pero no pudo ser si los agentes tenían algo claro es que todas las víctimas habían sido tiroteadas con un mismo arma y que el asesino las elegía al más puro azar el comisario encargado de la prensa compartió esta información el 10 de marzo de 1977 aquello generó una enorme preocupación en la población de Nueva York su tranquilidad estaba amenazada por un asesino en serie mientras el operativo especial que se puso en marcha la operación Omega siguió las decenas de pistas diarias que les llegaban y que casi siempre acababan en nada y el terror regresó en la madrugada del 17 de abril de 1977 si las siguientes víctimas serían una pareja que acababa de salir de una fiesta eso de las 3 de la madrugada Valentina Suriani de 18 años y David Alexander de South de 20 se montaron en su vehículo que estaba aparcado en el Bronx antes de arrancar el coche fueron tiroteados por David Berkowitz las balas les atravesaron el cráneo y los dos fallecieron prácticamente en el acto pero hubo una novedad en este doble asesinato junto al coche de las víctimas los agentes encontraron un sobre y el destinatario como se indicaba en la propia carta era el capitán Joe Porelli era una carta escrita por David Berkowitz el texto de la carta decía lo siguiente saludos saludos desde las grietas en las aceras de Nueva York y de las hormigas que moran en esas grietas y que se alimentan de la sangre seca del muerto que se ha acumulado en las grietas saludos desde las alcantarillas de Nueva York que se llenan con mierda de perro vómito vino rancio orina y sangre estoy loco y mis actos son controlados por mi padre Sam él me ordena matar Sam es un demonio con 6.000 años de antigüedad quiero matar a más mujeres y así lo haré saludos del señor monstruo José Manuel por esta carta la forma de escribir los datos que diera huellas en el propio papel hubo algún dato que llevara al asesino no, no hubo suerte en el texto no había datos que fueran relevantes y en el sobre o en el papel tampoco había más huellas que la de aquellos agentes que los habían tocado así que en medio de esta incertidumbre volvió a producirse otro ataque el 25 de junio Judy Plácido era una chica del Bronx que acababa de salir de una fiesta en una discoteca y como estaba asustada por lo que había escuchado en televisión en la radio aquello que le había ocurrido tras jóvenes un amigo Salvatore Lupo se ofreció a acompañar la casa la escena se repitió nada más subir al coche los cristales reventaron por los disparos del hijo de Sam la primera bala atravesó la muñeca de Salvatore y terminó en el cuello de Judy que sufrió otro impacto en el hombro por suerte la pareja sobrevivió sin complicaciones tras una cura en el hospital y aquello sirvió para que el equipo mega ampliara el número de efectivos en las calles el 31 de julio de 1977 otra pareja se convertiría en víctima del asesino del calibre 44 la joven Stacy de 20 años había salido a cenar con su pareja Robert Violante sobre las 2 menos cuarto de la madrugada apacaron el coche en una zona tranquila después de un paseo volvieron al coche para tener un rato de intimidad pero en ese momento apareció David Berkovich si apareció con ese nuevo tiroteo sorprendiendo a las víctimas pero esta vez fíjate había un testigo era Tommy Zaino otro joven que estaba con su pareja en un coche medio escondido en los árboles y pudo ver perfectamente como el asesino un hombre de pelo rubio y de cuerpo horondo se acercaba al vehículo y disparaba cuatro veces incluso hubo otros testigos que vieron a un hombre con lo que parecía ser una peluca rubia lo que explicaría esas diferencias que existían en las descripciones un hombre que huyó en un vehículo blanco en este caso un foro galaxy nada más llegar al hospital Stacy murió su pareja Robert sobrevivió pero la verdad es que quedó en un estado lamentable con los oídos destrozados y con las cuencas oculares reventadas con lo cual quedó ciego y sordo para el resto de su vida hay un detalle muy importante es que David Berkovich nuestro protagonista de esta noche en la noche de este último asesinato había aparcado en una zona prohibida y además lo habían multado si eso sería fundamental fue muy importante porque los agentes estudiaron a todos los coches multados en el entorno y dieron con un sospechoso porque era un for galaxy estaba a nombre de David Berkovich y fue entonces cuando el detective Jane Justus se presentó en su casa en Pine Street 35 para indagar un poco el agente habló con una vecina la señora Wehr y ella le dijo sorprendentemente que no le extrañaba que David pudiera ser el asesino porque presentaba siempre un comportamiento bastante extraño que había incluso intentado matar a su propio perro al perro de la señora incluso sospechaba que había intentado incendiar su casa después de una discusión a partir de ahí tenemos el vehículo sospechoso una vecina que corrobora en fin la extrañeza del comportamiento de este individuo ¿cuál fue el siguiente paso de la policía? el siguiente paso que además fue rapidísimo fue el registrar el coche de David y allí encontraron además de una escopeta una carta anónima dirigida al equipo Omega la policía ya tenía a su hombre y aquellos agentes no tuvieron más que esperar escondidos a que el asesino saliera de su casa y se montara en el vehículo para encañonarlo y obligarle a salir lo detuvieron en ese mismo momento y cuentan que David Berkovich se mantuvo tranquilo sonriente en todo momento y en una ocasión dijo con todo descaro ya saben a quien tienen soy el hijo de Sam el protagonista de esta crónica negra David Berkovich no tuvo impedimento en confesar todos sus crímenes crímenes que decía cometer bajo las órdenes del demonio de un perro poseído por el demonio el perro de Sam líder de la secta a la que pertenecía David decía además que unas voces diabólicas la acompañaban a todas partes empujándolo a matar nombraba a Lucifer una y otra vez lo invocaba diciéndole hijo del dolor le decía príncipe mi príncipe ven a mi ahora mismo toma el control de este ser entonces me sentí despojado de mi personalidad y que algo me poseía de alguna forma José en este punto en particular sobre la secta ¿se pudo sacar algo en claro? no mucho porque la secta existía era real pero eso no era algo ilegal y sus integrantes siempre negaron cualquier tipo de implicación en los crímenes de hecho decían que David era uno más en el grupo y según contaron nunca supieron de sus andanzas ni tuvieron nada que ver en ellas parece que David se obsesionó por su cuenta con este movimiento satánico y por eso se puso un mote ese mote del hijo de Sam que estaba relacionado como hemos dicho con su fundador con Sankar y de hecho en su habitación cuando fue registrada los agentes encontraron multitud de pinturas y de símbolos satánicos en las paredes lo hemos comprobado a través de este y de otros expedientes las creencias satánicas pueden manipular de tal manera la mente humana que en ocasiones llegan al extremo de empujar a una persona a matar entre otros casos como el que nos ocupa esta noche el de David Berkovich la perturbación provoca que el individuo crea escuchar voces en su cabeza voces diabólicas que le inducen al asesinato en seguida continuamos con su relato ahora permíteme que salude a un psiquiatra Luis Caballero que nos va a dar un poquitín de luz en el asunto que abordamos esta noche doctor Caballero muy buenas noches y bienvenido a COPE buenas noches oye ¿hay un diagnóstico claro cuando alguien tiene este padecimiento de oír voces en su cabeza? a ver no me gustaría mitificar pero oír voces en la cabeza es un síntoma característico de un grupo de enfermedades que se llaman psicosis particularmente de una de ellas de la esquizofrenia oír voces en la cabeza son alucinaciones auditivas son percepciones en este caso auditivas sin objeto y se producen por una alteración de las áreas auditivas del cerebro que disfuncionan y generan esa experiencia es un cambio primario en la experiencia de la persona que las padece por tanto estamos ante un problema fisiológico biológico no psicológico ¿no? todo es biológico todo lo que es biológico en el cerebro humano es psicológico también pero por supuesto que el fenómeno tiene una base biológica dígame para los no iniciados en este asunto ¿por qué una persona padece esquizofrenia? bueno la verdad es que no lo sabemos la esquizofrenia es un síndrome es decir un grupo de enfermedades probablemente que se presenta de manera variada en cada paciente y que reúne distintos síntomas de varios grupos sintomáticos llamamos a estos grupos sintomáticos pues síntomas positivos o síntomas negativos o síntomas cognitivos etcétera es una disfunción una alteración muy probablemente del neurodesarrollo que hace o que genera una conectividad o sea unas conexiones cerebrales anómalas que generan este tipo de experiencias primarias una de ellas son las alucinaciones pero también hay alteraciones del pensamiento también hay pues síntomas que llamamos negativos como por ejemplo pérdida de la voluntad o de la capacidad de sentir placer es decir es un fenómeno complejo que bueno conocemos mejor ahora pero no todo lo bien que quisiéramos es una patología que tiene solución hay terapia hay tratamiento químico solo se atenúa se cura bueno vamos a ver no hay una curación en el sentido en que nos gustaría curar todas las enfermedades pero bueno la mayor parte de las enfermedades tampoco tienen curación tampoco se cura la hipertensión y la diabetes simplemente se trata y los pacientes mejoran mucho de su hipertensión pero tienen que estar tomando una medicación siempre con la escritofrenia pasa un poco parecido además no todos los grupos sintomáticos a los que hacía mención anteriormente tienen la misma eficacia los síntomas positivos es decir justamente las alucinaciones y los delicios tienen un buen tratamiento farmacológico hoy día otros síntomas tienen más que un tratamiento psicológico o psicosocial ¿un esquizofrénico tiene necesariamente que ser un individuo peligroso? en absoluto en absoluto me da muchísimas más miedo muchas personas que no tienen ninguna patología psiquiátrica de esa índole en absoluto la mayor parte de los esquizofrenios la inmensa mayoría de las personas que tienen esquizofrenia son personas que sufren su enfermedad y muy ocasionalmente a lo largo de su enfermedad pueden mostrarse violentos o agresivos no es precisamente una patología que se asocia peligrosidad se asocia mucho más a las psicopatías a los trastornos de personalidad y a mucha gente que no está diagnosticada de nada por tanto la esquizofrenia no te lleva necesariamente a la agresividad en absoluto en absoluto está bien aclarar esto sí sí no sé bueno hay toda una ya saben un poco toda la teoría del estigma que asocia la esquizofrenia con la locura y eso es una historia que viene muy de atrás y bueno pues se convierte también en un objeto de rechazo en el que se acumulan o al que se asignan todo tipo de maldades que no tienen nada que ver con la enfermedad ni con las pobres gentes que la padecen don Luis Caballero doctor Caballero gracias por atenderme y buenas noches gracias a usted gracias nuestro protagonista de esta noche David Berkovich ¿cuál fue la condena que le impusieron? pues a David le pusieron como condena de hecho fue condenado por un jurado popular a 135 años de cárcel que sería más o menos pues 6 cadenas perpetuas y sustancia en la prisión de Ática al menos al principio no fue fácil de hecho el 10 de julio de 1979 mientras estaba internado en un bloque de celdas de alta peligrosidad fue atacado por un recluso con una cuchilla de afeitar pero fue peor todavía cuando otro preso tiempo después le cortó en la garganta con un cuchillo y se salvó porque el corte no era muy profundo pero era grande necesitó que le pusieran nada menos que 56 puntos José Manuel ¿qué recuerdos han quedado de David Berkovich en la cultura popular? hay bastante rastro en este sentido esto que oímos es Marilyn Manson ¿no? efectivamente estamos escuchando la versión que Marilyn Manson hizo del tema Iron Man de Black Sabbath al que le puso por nombre Samson of the Man Sam el hijo del hombre incluso uno de los miembros de esta famosa banda se puso el seudónimo de Daisy Berkovich en honor al asesino ya en el mundo del cine hay una película del año 1999 Summer of Sam protagonizada por Michael Badaluco que recrea sus crímenes pero todavía hay más como la película Fuera de la oscuridad de 1985 o Hijo de Sam del año 99 o incluso las referencias a su persona que aparecen en la miniserie El Bronx está ardiendo del año 2007 David Berkovich el hijo de Sam el asesino del calibre 44 sigue cumpliendo condena en una prisión de la que a priori nunca saldrá Tras su detención su apartamento se convirtió en el punto de encuentro de personas a las que fascina lo siniestro Fueron muchos los que desvalijaron la casa esquivando a las autoridades para hacerse con un trozo de pared con un picaporte o con un trozo de alfombra Recuerdos de un hombre enloquecido que con su revólver mató en solo un año a 11 personas Un revólver que hoy se expone en el museo del FBI Honestamente no conocía a quienes iban a morir ese día Siento mucho que le haya pasado a gente que no lo merecía que perdieron sus vidas sé que José Manuel Frías hasta la semana que viene Gracias Buenas noches La noche de Adolfo Arjona COPE Estar informado